Siéntate al saludo de la creación y no dices más, no dices más, no dices más. A la nacida, sienta a un lado, aquí es donde regresó. Mira las vidas, como en la lima la revista al rededor. Viva esa herida, mi pata de suela, pasa mi balcón. Viva esa herida, mi pata de suela, pasa mi balcón. Viva esa herida, mi pata de suela, pasa mi balcón. Viva esa herida, mi pata de suela, pasa mi balcón. Viva esa herida, mi pata de suela, pasa mi balcón. Viva esa herida, mi pata de suela, pasa mi balcón. La vida, la vida, se me encenderá de felicidad. La vida, la vida, se me encenderá de felicidad. En esta ciudad, con el gran palabra, un tiempo para ti. La vida, la vida, se me encenderá de felicidad. Este sábado. La vida, la vida, se me encenderá de felicidad. La vida, la vida, se me encenderá de felicidad. La vida, la vida, se me encenderá de felicidad. La vida, se me encenderá de felicidad. La vida, se me encenderá de felicidad.